de la ciudad de Ecuador. Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida al economista Víctor Hugo Villacrés, gerente general del metro de Quito. Lo hemos invitado para hablar sobre cómo avanza este proceso y lo hemos dicho y lo repetimos, la puesta en marcha del metro será un hecho inédito en el Ecuador, muy importante, tiene grandes ciudades en el mundo, esto facilita el traslado con mayor precisión, no es la solución definitiva, es parte de un tema estructural integral, la movilidad en Quito, pero va a contribuir sustancialmente a la movilidad en la capital. Economista Víctor Hugo Villacrés, ¿Por dónde caminamos para llegar al día cero del arranque pleno del metro de Quito? Buen día. ¿Cómo está Miguel? Buenos días, un saludo a la gente que nos escucha a través de Radio Democracia, empezar diciendo que estamos dentro de cronograma y tal vez la solución más importante o la respuesta más importante a esto es que se ha adelantado una semana la marcha en blanco, es decir, el constructor ha cerrado ya todas las pruebas de los diferentes sistemas y subsistemas y ha entregado al operador. actualmente el operador se encuentra ya afinando todo y durante este mes, durante el mes de noviembre, realizará la marcha en blanco, que básicamente consiste en un proceso de operación no tripulado, en un proceso de operación sin pasajeros, de tal manera que se simule y se someta a estrés cada uno de los sistemas y subsistemas con el objetivo de revisar cumplimientos y a partir de eso afinar ciertos detalles que pueden quedar pendientes en ciertos subsistemas con el objetivo de llegar plenamente operativos al primero de diciembre. Entonces, la primera gran noticia que tenemos es que hemos empezado la marcha en blanco. La segunda noticia importante y que vale recalcarle a la ciudadanía es que a partir del primero de diciembre operaremos diecisiete horas diarias, operaremos con dieciséis trenes y operaremos con las quince estaciones abiertas. Entonces, me parece que esta es ya una operación comercial, como puede llamarse, de hecho, estamos trabajando arduamente con el operador, estamos trabajando con quien proveyó los trenes, de tal manera que estos puedan estar a punto, están en los procesos de limpieza de trenes, barrido, lavado, de tal manera que todo esté listo para ese gran día para la ciudad, para las quiteñas y los quiteños, para el primero de diciembre. Hay algunos temas que hemos hablado con usted y que es importante desarrollar los sistemas de recaudo, ¿Cómo está? A quince días de a quince días laborables de empezar a operar, porque acuérdese que hay un feriado de por medio y después los sábados, domingos, a quince días laborables de que empiece, digamos, el proceso de operación, nosotros hoy mismo podemos decirle a la ciudadanía que está lista la posibilidad de que pueda primero habilitar su cuenta ciudad, ¿Cómo lo hace? A través de las estaciones del metro, ¿Qué estaciones están abiertas? Está abierto Quitumbe, está abierto el Labrador, está abierta la estación de Naciones Unidas y la estación de San Francisco, ahí están los taquilleros, de manera que usted ingresa rápidamente, le toma dos, tres minutos, le piden sus datos, usted puede registrar a la vez la cédula, y ahí empiezo la segunda parte, la primera entonces es activar la cuenta ciudad, ¿Qué le permite la cuenta ciudad? Perdón, economista Víctor Villacres, ¿Hay que concurrir para hacer esto? ¿Se puede hacer en línea? Se puede hacer en línea también, esa es muy una muy buena pregunta, se puede hacer en línea a través de metro de Quito, es la página web, la pestaña de Quito se mueve, y usted puede registrar su cuenta ciudad. A partir del veinticinco de noviembre, usted podrá cargar saldo en esa cuenta, y el saldo le permitirá que utilice cualquiera de los medios de pago disponibles. ¿Cuáles son los medios de pago disponibles? Bueno, ya la gente conocía el QR físico, lo que nosotros hemos hecho a través de un laboratorio de pruebas que instalamos en la Universidad Central, en la estación de la Universidad Central, es afinar detalles para que ese código QR funcione en dos o tres segundos, tan pronto usted le pone en el validador, se abren las puertas, y le permite el ingreso a la estación del metro de su preferencia. Pero además de ese código QR físico, hemos habilitado el código QR electrónico, es decir, la gente puede, sin necesidad de imprimir, activar en su teléfono móvil el código QR electrónico, y también ingresar por los validadores. Además de eso, tiene la cédula de identidad, que es un elemento importante, por eso yo les digo, cuando ustedes se acercan a estaciones, validan la cédula, la cédula le sirve como una especie de tarjeta ciudad, y eso es importante que la gente tenga hoy mismo en mente, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo ya quisiera la tarjeta ciudad. Bueno, si usted tiene la cédula, al menos es una especie de tarjeta ciudad, porque usted le acercará al validador, y sin necesidad de introducir la cédula ni nada, solo acercándole se le abre la puerta en cuestión de segundos, entonces ese es un tercer mecanismo de ingreso. Y el cuarto mecanismo de ingreso es la tarjeta ciudad, que en efecto está lista, se empezará a distribuir a partir del fin de semana del dieciocho de noviembre, en las estaciones que hemos mencionado, y claro, evidentemente, la gente que tome en cuenta que esta, esta cuenta, digamos, ciudad que tiene los cuatro medios de pago, le permite utilizar sea la tarjeta ciudad, sea la cédula de ciudadanía, el QR físico, o el QR electrónico. Los cuatro son medios de pago que están habilitados para que usted, de manera previa, desde su casa, pueda o realizar una impresión de ticket o pueda a la vez trabajar con el saldo con su tarjeta ciudad o con su cédula de ciudadanía. Esta tarjeta ciudad se entregará indiscriminadamente a quienes estén inscritos. Todos los que estén inscritos se entregará la tarjeta. ¿Tiene algún costo? No va a tener un costo, pero sí se le va a pedir a la ciudadanía que ingrese un saldo mínimo que es de tres dólares. ¿Por qué? Porque el objetivo de la cédula, de la tarjeta ciudad, es que el primero de diciembre usted no llegue a hacer las filas que van a existir para ingresar, sino que usted ya llega desde su casa, cargado el saldo, y simplemente se acerca a los validadores e ingresa a disfrutar de esto que es de las quiteñas y los quiteños, del transporte público más moderno de América Latina. Existen ya algunas entidades en el extranjero que se han hecho eco de esto. Ayer mismo el Banco de Desarrollo de América Latina por el Día de las Ciudades ponía que da la bienvenida al Metro de Quito, que empezará a operar el primero de diciembre. Y hemos visto también Metro Medellín, se hizo ya se hizo ya eco de lo mismo, y dijo que en los próximos días, el el más pequeño, le llaman ellos, de del sistema ferroviario a nivel de Sudamérica, el naciente sistema a nivel de de Sudamérica, será el Metro de Quito. Entonces, ya a nivel internacional, también se hacen eco de lo que será el funcionamiento del Metro a partir del primero de diciembre. Una vez escrito, economista Villacrés, ¿Cómo cargar el saldo? Mucha gente dirá, ¿Cómo cargar el saldo? A partir del veinticinco de noviembre, usted va a tener tanto corresponsales bancarios, como no bancarios, y las taquillas. Es decir, usted puede hacerlo desde su casa, desde su casa tendrá que pagar el costo de transacción que le pone el sistema financiero. Como cualquier transacción. Como cualquier transacción. Ahí le aparecerá cargar su cuenta ciudad, y entonces usted carga su cuenta ciudad, y listo. Pero también podrá hacerlo a través de nuestras taquillas. Es decir, existen las dos posibilidades nuevamente, la gente que dice, no, yo no quiero ir a la taquilla, sino directamente cargo desde la comodidad de mi hogar, puede cargar hasta dos salarios mínimos vitales. Es lo que se le permite, hasta dos salarios mínimos vitales. Entiendo que nadie va a cargar esa cifra en en la en la cuenta ciudad. Pero sí, seguramente. Hasta un mínimo de tres. Un mínimo de tres dólares. Un mínimo de tres dólares. Un mínimo de tres dólares. Diez, veinte, treinta dólares. Lo que usted desee, y de esa manera, usted podrá a partir del primer del primero de diciembre directamente entrar por los validadores sin pasar por la fila. La gente que no realiza este ejercicio va a tener que hacer la fila. De todos modos, vamos a tener todas las taquillas con personas, es decir, todas las taquillas perfectamente habilitadas. Tendrán que llevar sus cuarenta y cinco centavos en efectivo. Pueden hacerlo también a través de máquinas de ATM. ¿Qué son máquinas de ATM? Esta especie de cajeros automáticos. Todo cajero automático es una máquina. Ya están listas. Están listas las máquinas ATM. Estamos en el proceso de pruebas finales dentro de cada una de las quince estaciones para que la gente igual pueda adquirir su billete e ingresar a las estaciones. Es decir, existe el modo de funcionar tradicional. Existen las taquillas, existen las máquinas de ATM, pero esperamos y aspiramos que ese no sea el medio más utilizado por la ciudadanía, sino que sea su cédula de identidad, que sea su tarjeta ciudad, de tal manera que podamos desfogar un poco esa, digamos, esa inquietud que va a haber el primer día, ese deseo de la gente de ingresar a las estaciones, y que puedan hacerlo con cédula o que puedan hacerlo con la tarjeta ciudad. Economista Víctor Rubio Villacres, hay que estar conscientes quienes hemos tenido la oportunidad por trabajo de visitar grandes metros en los diferentes continentes, de acuerdo a cada metrópoli, hay gran demanda y hay horas pico en donde se hacen se hacen colas. La tarjeta va a permitir agilizar de alguna manera para que mañana para curarse en sano no haya las quejas de que quien no sacó la tarjeta, no tiene habilitado su cuenta, simplemente va a ser una cola y puede ser una cola larga para pagar. Esto va a ser pedagogía para ir al tema del pago automático como es la tarjeta. Usted lo ha dicho Miguel, exactamente así es como funciona. De hecho, estos medios de pago lo que permiten es agilitar el ingreso y también un proceso pedagógico que iniciará a partir del mes de diciembre porque la gente empezará a notar las ventajas de tener una cuenta ciudad, de tener distintos medios de pago, y poco a poco nos iremos preparando para lo que será la multimodalidad, porque acuérdese que el objetivo en el dos mil veinticuatro es que después usted pueda utilizar esta tarjeta para otro tipo de medios de transporte, pero claro, esto es paso a paso, y es paso a paso, ¿Por qué? Porque primero tenemos que aprender correctamente, como bien usted decía, el uso del metro, y ahí entra este tema de la cultura metro, todo lo que se puede, no se puede hacer en el metro, pero además, ¿Cómo podemos cambiarnos de la andén sur-norte a la andén norte-sur? ¿Qué es lo que pasa si yo me equivoco y me bajo en una siguiente estación? ¿Por qué debo siempre caminar por la derecha? ¿Para quiénes están destinados los ascensores? ¿Cómo utilizar las gradas eléctricas? Todo este tipo de temas, y no tiene que ver con que yo ya he utilizado en un centro comercial, no, todos debemos hacerlo por la derecha, no, no se admite, digamos, que vayan las parejas de la mano, sino que tienen que ir uno atrás de otro para que por la derecha podamos descongestionar en caso de cualquier emergencia. Siempre usted sale y entra de las estaciones por la derecha. Entonces, todo ese tipo de cosas que bien usted menciona, Miguel, y que están ya, digamos, de algún modo interiorizadas en otros lugares en donde existe metro, en otras ciudades, acordémonos que Quito será la sexta capital de Sudamérica en tener un metro, esas cosas tenemos que aprenderlas. Además, lo que usted mencionaba, nosotros ponemos al ser humano en el centro de la política pública de ciudad, que en estos temas engloba tres aristas, engloba la política de movilidad, la política de suelo, y la política de vivienda, estando el ser humano en el centro. Es decir, empezamos a pensar en el metro como la columna vertebral, usted decía al inicio de la entrevista, no solucionará todos los problemas de transporte, pero sí muchos de ellos, y como columna vertebral hay que planificar, hay que planificar probablemente una extensión, una segunda línea, ¿por qué? Porque necesitamos que la mayor parte de gente haga uso de este transporte que aparte de ser moderno, rápido, seguro, también le permite a la ciudad mejorar la movilidad en superficie. Bueno, anoche conversábamos informalmente con el señor alcalde de Quito, Pabell Muñoz, incluso ese plan de extender hasta la Ophelia, o ir, lo ideal sería hasta Calderón o Carapungo, en esa extensión. Pero vuelvo con, en esta recta final, economista Villacrés, para poner en marcha el uno de diciembre, hay cosas que se presentan y que no estaban en agenda. ¿Cuánto pudiera incidir estos cortes de energía si todavía existen los cortes hasta el uno de diciembre en adelante? Han existido conversaciones del burgomaestre, del señor alcalde de Quito, en beneficio de los ciudadanos, con la empresa eléctrica, con el objetivo de decirles que el metro de Quito es un objetivo estratégico para la ciudad, y que en ese sentido, pues, puedan ampararnos y evitar cortes, cortes de luz para todo el sistema, para las quince estaciones, ha habido, digamos, un un compromiso verbal de la empresa eléctrica que, en efecto, han considerado al metro de Quito como un bien estratégico en términos de transporte, un mes complejo, como es diciembre, el tránsito se complica aún más en la ciudad de Quito, entonces, el metro va a llegar a ser una solución en un mes complejo, y en esta solución, evidentemente, una de las daristas que que no podemos controlar al momento, que nosotros esperamos que terminen los cortes, pero además que de alguna manera el alcalde ha previsto ya, y se ha dirigido a los altos funcionarios de la empresa eléctrica, y les ha dicho que que se garantice que en el tramo de las quince estaciones del metro, y además en donde se encuentra la estación que alimenta de energía a todo el sistema, pues, no existan cortes de energía, eso al menos en la en la parte del acercamiento de la conversación ha sido ratificado, que así será. Ahora, me parece oportuna la pregunta para tocar otros temas, que es evidentemente hay cosas que que seguramente no las estamos visualizando ahora, porque este es un sistema complejo, es la primera vez que funciona en Ecuador, por ejemplo, empezamos a pensar en todos los temas de mantenimiento que van a ser necesarios, hemos trabajado con gente que viene del extranjero para los mantenimientos, que tienen que hacerse en trenes, que tienen que hacerse en sistemas y subsistemas eléctricos, estamos corrigiendo cualquier falla que podría haber en algún subsistema en esta parte de la marcha en blanco, pero siempre va a ser importante que entremos en un proceso, en este proceso de operación comercial, en un proceso de prueba y paciencia para todos, es decir, es un proceso que nosotros estamos corrigiendo al máximo todos los probables defectos que podrían haber ocurrido, pero hay eventualidades o máximas que uno no podrá descartar, entonces ahí el llamado es hacerlo con con voluntad, con paciencia, este es un transporte de las quiteñas y los quiteños fue hecho para la ciudad y por supuesto fue hecho sobre todo con amor por muchos quiteños, ciento treinta quiteños que laboran en esa empresa y toda una una cantidad de empleados que laboran en en el municipio de Quito, entonces esta ha sido una construcción larga, pero fíjese Miguel, para que la gente tenga orgullo de lo que estamos hablando, Quito ha sido la capital que en diez años, entre el dos mil trece y el dos mil veintitrés, tuvo la idea de un metro, lo planificó, hizo los estudios a nivel de diseño definitivo, buscó financiamiento, obtuvo ese financiamiento, hizo la licitación y actualmente se construyó y actualmente pondrá en operación y menciono esto porque la gente siempre puede compararse, veamos con qué pasa en Bogotá, en Bogotá en la década de los noventas empezó la idea del metro y aún no está construido ni el diez por ciento de la primera línea. Sí, está un milenio, pero no hay el metro. Exacto, no se ha construido ni el diez por ciento de la primera línea, siguen debatiendo si será en superficie o será subterráneo, mientras Quito y en y en Bogotá, digamos, en Colombia nos ven con cierto nivel de envidia porque dice mientras Quito en diez años hizo todo esto y está listo para operar el primero de diciembre, seguramente habrán cosas que corregir, pero está listo para operar el primero de diciembre y lo que usted dijo hace un momento, piensa ya en ampliación hacia la Ofelia, piensa ya en una segunda línea hasta Carapungo, entonces Quito tiene un sentido de planificación, más allá de que tuvimos dos años de pandemia entre el dos mil trece y el dos mil veintitrés y actualmente ese sentido de planificación me parece que se ha profundizado con la llegada del alcalde Pavel Muñoz. Incluso la mirada ha estado, por lo que hemos leído, de los financistas, los todos los organismos multilaterales le pusieron atención y le pusieron la ayuda financiera para el metro de Quito. No solo eso, Miguel, sino que están esperando los organismos multilaterales que empiece a operar a partir del primero de diciembre para denominarlo caso de éxito en América Latina. Caso de éxito por cuánto ha costado, por los tiempos que ha durado, por cómo se han hecho las cosas, y por supuesto, por la parte del cierre, que normalmente suele ser la parte más compleja, cuando uno tiene que cerrar las cosas, digamos, cuando estamos al noventa y ocho, noventa y nueve por ciento, y y están las complejidades que han quedado sueltas, siempre, digamos, se bota la pelota hacia el final en la parte más difícil. Bueno, la complejidad de estos más de cien días de trabajo, ciento veinte días de trabajo, ha sido justamente solucionar esas aristas que han que que fueron pateadas normalmente hacia la parte final, pero que ya está, al fin del día, este es un proyecto de ciudad, como yo digo, este es un proyecto pensado para reorganizar no solamente lo que será la movilidad, sino reorganizar la superficie, porque vamos a tener nuevas centralidades, porque vamos a poder pensar en nueva valoración de precios de suelo, porque vamos a poder pensar en vivienda cercana a estos puntos, en lugares sobre todo que se se habían vuelto deshabitados en algunos sectores importantes de la ciudad, estoy pensando ahora mismo en la diez de agosto, a la altura más o menos de Labriseño hasta la Colón, probablemente que usted tiene ahí algunos inmuebles públicos que han quedado deshabitados, y que podría generarse un proceso de rehabilitabilidad, entonces yo creo que ahí hay unos elementos importantísimos que trae el metro además de lo que se va a producir en términos turísticos, en términos de movilidad, en términos de seguridad, en términos de transporte. Volviendo al tema de los cortes de energía que se produjo inesperadamente, y para pasar a otros temas, el metro debiera ser considerado como lo que hoy en los cortes de energía se 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 considera a las unidades hospitalarias, que no haya cortes tan fundamental como por cierto, lo uno está en juego la vida, lo otro también está en juego la movilidad tan fundamental para los quiteños y ecuatorianos residentes en Quito. Esa ha sido la apreciación que ha tenido el alcalde Pavel Muñoz cuando se dirigió a hablar con los funcionarios de la empresa eléctrica, ese es el esfuerzo que hemos hecho también desde metro para que se considere un punto estratégico para la ciudad y que por supuesto los cortes no se generen desde donde se provee la energía para las 15 estaciones. Trabajamos arduamente para conseguir no solamente este objetivo en términos de electricidad, sino también para garantizar por ejemplo temas de seguridad, ahí nos hemos puesto de acuerdo no solamente con la empresa eléctrica en la parte que tiene que ver con los con con evitar cortes de energía, sino nos hemos puesto de acuerdo con el gobierno nacional, ministerio de defensa, ministerio del interior, ministerio de salud, hemos conversado con el ECU nueve once, con la secretaría de seguridad del municipio del distrito metropolitano de Quito, todos coordinados por el alcalde con el objetivo de tener protocolos de seguridad, protocolos de seguridad, tenemos diez protocolos de seguridad establecidos en caso de emergencias que puedan ocurrir en el metro y otro tema importante, Miguel, tenemos ya el permiso de bomberos para las quince estaciones, puede parecer una cosa muy simple, pero nos han entregado en esta semana el permiso de funcionamiento de los bomberos para que podamos de manera segura llevar a la ciudadanía a partir del primero de diciembre a utilizar las quince estaciones del metro de Quito. Economista Villacrés decía diecisiete horas diarias desde el uno de diciembre, ¿irá desde qué hora hasta qué hora? Iremos desde las cinco y media de la mañana hasta las once y media de la noche, estaremos probando, porque evidentemente si vemos en el transcurso del tiempo que la gente necesita que sea un poco más madrugado, podríamos adelantar una media hora, es decir, podríamos empezar a las cinco y terminar a las once, esto es prueba y prueba y error, digamos, ensayo y error, y así es como empezaremos en la parte de los horarios, digamos, a tratar de que el horario se acople a las necesidades del ciudadano. Eventualmente habrán eventos que que se hagan, digamos, a eventos artísticos, eventos futbolísticos, en donde nosotros vamos a tener que prever una salida masiva de gente y generar mucho más transit y transitabilidad de los trenes en en esos horarios, o inclusive horarios por fuera de lo que estamos dispuestos, puede pasar que un concierto termine una, dos de la mañana, bueno, de alguna manera esos días trataremos de de laborar a esas horas con el objetivo de que la gente pueda tener un medio de transporte seguro para movilizarse a los espectáculos públicos, es decir, después ya viene una serie de elementos que son de ajuste a las necesidades del usuario, ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos solventado la parte técnica, que es importante, la parte operacional, que es importante, pero ahora queremos que la experiencia del ciudadano, que la experiencia del del usuario al subirse al metro, sea una experiencia de calidad, calidez, sea una experiencia que les genere seguridad, que les genere reducción en tiempos, que le que que no les genere preocupaciones, y que les permita una serie de ventajas, entonces empezamos ya a trabajar en lo que le decía yo en esto que es la segunda fase a partir del primero de diciembre, que es este proceso enseñanza-aprendizaje, nosotros también vamos a aprender de la gente a qué hora se concentra el la mayor cantidad de gente, y en qué puntos, en qué estaciones se concentra ese flujo de gente para poder alimentar de mejor manera con diferentes trenes. Todo esto porque vamos a tener información valiosa, Miguel, producto de que empieza a operar al metro, también se registra estadísticamente información valiosa, y digamos que a mediados del próximo año tendremos un laboratorio de datos de movilidad de la del municipio del distrito metropolitano de Quito, con la Secretaría de Movilidad, con el metro de Quito, de tal manera que inclusive los académicos puedan hacer estudios ya basados en mapas de calor de en qué lugar hay una mayor cantidad de gente en determinadas horas del día. Economista Víctor Hugo Villacrés, ¿habrá nuevas pruebas con la gente antes del uno de diciembre? A ver, este es un tema bien importante. Nosotros, yo le decía hace un momento, hemos adelantado la marcha en blanco una semana. Aspiramos a que probablemente nos quede uno o dos días antes del primero de diciembre para que la gente pueda realizar alguna prueba. Aspiramos, no lo garantizamos porque va a depender de qué es lo que sucede en todo este proceso de marcha en blanco. Hoy por hoy, le puedo decir, hemos adelantado una semana al cronograma que teníamos, gracias a que se realizó todas las pruebas a la terminación del constructor con éxito, y estamos ahora abriendo lo que es la marcha en blanco. Pero, sí, a nosotros en principio nos gustaría, si a mí me pregunta como gerente y como funcionario del metro, me gustaría que exista al menos un par de días que la gente pueda utilizarlo. Veamos si eso es posible, caminamos dentro del cronograma, pero que no, no quisiéramos hacer un compromiso con la ciudadanía que no pueda cumplirse. A nosotros nos gusta hacer compromisos a partir de cronogramas, a partir de certezas, y creo que la principal certeza que tenemos hoy día para todas las quiteñas y quiteños es que el primero de diciembre operará el metro de Quito. ¿Y cómo está la empresa operadora? ¿Está lista? ¿Ha hecho alguna observación al municipio? ¿O ya está en la recta final? Ese es un tema bien importante, nos da costa. A ver, cuando nosotros llegamos en el mes de mayo, la empresa operadora se encontraba en paga a enero, febrero, marzo, abril, y mayo. Es decir, tuvimos que sentarnos con la empresa, explicar, que nos explique las razones, primero, de por qué se había detenido. Acuérdese usted que en la anterior alcaldía se detuvo justamente estas pruebas con pasajeros de pruebas con grupos de interés y medios de pago. Entonces, ahí nos contaron que dentro del contrato estaba establecido que el metro de Quito entregará todo el sistema de recaudo y que ese sistema no estaba listo, como de hecho acabamos de mencionar. Actualmente nos encontramos en las últimas pruebas del sistema de recaudo. Es decir, el sistema de recaudo estaba previsto entregarse por parte del constructor en el mes de noviembre. Sin embargo, hubo estas pruebas en en el mes de mayo. Entonces, de ahí fue un proceso de sentarnos, negociarnos, ha tomado más de ciento veinte días, el negociar, el ponernos de acuerdo, el establecer sobre todo blancos y oscuros en aquellas zonas grises. Porque habían zonas grises, por ejemplo, en términos de mantenimiento, existían zonas grises en términos de cultura metro, existían zonas grises inclusive en términos de la etapa de preoperación, la etapa de operación en términos de los costos. Bueno, todo eso nos ha costado trabajo, mucho trabajo, horas intensas en donde debo destacar la buena voluntad que ha habido de las dos empresas del consorcio este de empresas públicas de Transdev Metro Medellín y por supuesto nosotros siempre buscando precautelar los intereses de la ciudadanía, los intereses del erario de las quiteñas y los quiteños y la buena noticia ahí es que básicamente tenemos un acuerdo. Nosotros. ¿Están al día en pago? No, porque tenemos el acuerdo, hemos llevado a la procuraduría y esperamos santificar el acuerdo, digámoslo así, ante la Procuraduría General del Estado, a más tardar la siguiente semana y estarán listos los desembolsos pertinentes de acuerdo a la actividad laboral realizada. Eso es bien importante que la gente tenga en cuenta. Nosotros como. Pero pagar sobre lo hecho. Exacto. Vamos a reconocer la actividad laboral realizada por parte del operador para alcanzar estos objetivos, porque acuérdense que para alcanzar estos objetivos, por ejemplo, es importante que la gente conozca que todos los operadores del primero de diciembre serán ecuatorianos, que todos los taquilleros serán ecuatorianos, que la gente que va a estar en estaciones van a ser ecuatorianos, que el noventa y cinco por ciento del personal que tiene contratado la empresa Transde Metro Medellín es personal ecuatoriano y ha capacitado, es decir, ya pasamos del proceso de formación, nuestros operadores en trenes son todos ecuatorianos y ecuatorianas. Nos no han hecho el esfuerzo por buscar un equilibrio entre que el cincuenta por ciento sean mujeres y el cincuenta por ciento sean hombres, es decir, ha habido un esfuerzo ahí de trabajo conjunto, de probar sistemas, subsistemas, con el objetivo también de que exista un compromiso por parte de todos para llegar al primero de diciembre. La buena noticia ahí es que existe humo blanco, que seguramente la la siguiente semana, con absoluta certeza, estaremos en la Procuraduría General del Estado firmando el acuerdo definitivo y después se realizarán los desembolsos pertinentes para que todo esté listo para el primero de diciembre. Economista Víctor López, un tema complementario fundamental es cómo establecer esta cultura metro de mantenimiento, porque hay que empoderarse con una obra de esta magnitud que va a servir a los ciudadanos. Cierto es que Medellín tiene muchos años y pero Medellín cuida su metro, esa es esa cultura de todos los colombianos, cómo lograr la cultura metro en Quito. Lo primero que nosotros hemos hecho cuando estamos en el proceso de renegociación justamente es decirle a Metro Medellín que está encargado de la cultura metro en una parte al menos nosotros no queremos ni más ni menos que lo que hacen en Medellín. Queremos exactamente lo mismo, exacto, que podamos ser capaces de juntos como ecuatorianos reunirnos en varios aspectos, en el aspecto de educación, en el aspecto de cultura, en el aspecto de procedimientos, en el aspecto de valores que deben existir y de ahí entonces surgen algunos temas importantes, por ejemplo, el metro será cero acoso y el veinticinco de noviembre lanza el municipio de Quito este tema, hay una reunión internacional acá para hablar del cero acoso y en ese sentido pues el metro se inscribe y adscribe a ese cero acoso. Tenemos setecientas cámaras instaladas a lo largo y ancho de las quince estaciones y en los dieciocho trenes con el objetivo de claramente pueda ser detectada la persona que esté cometiendo estas irregularidades y posteriormente se detecta por el operador, posteriormente es digamos de alguna manera retenido en la siguiente estación y puesto a órdenes de la justicia con la salvedad de que el metro se reserva el derecho a volverle a admitir a esa persona dentro de nuestras instalaciones. Entonces eso por ejemplo lo que tiene que ver con acoso, lo que tiene que ver con seguridad igualmente con las setecientas cámaras instaladas podemos detectar cualquier irregularidad que se produzca y de esa manera tomar las sanciones que están establecidas o que estarán establecidas en el reglamento del usuario del del metro pero adicionalmente ponerles a disposición de las autoridades. Pero digamos esto en los en los aspectos protocolares más grandes pero después de en el metro existen una serie de valores que son importantes a nivel mundial y como usted decía tiene algún énfasis en metro medellín por ejemplo el tema de cómo utilizar ascensores para quienes están destinados, el tema de lenguaje especial para personas con discapacidad, el tema de cómo utilizar los diferentes asientos, hay asientos para personas que se encuentran en etapa de gestación, para personas que se encuentran en tercera edad, para personas con discapacidad. Entonces estos estos temas deben ser correctamente abordados. Hay una anécdota y conversaba yo con la gente de Metro Medellín y me decían mira pueden haber protestas por ejemplo y van los que protestan del un lado y los que protestan del otro. Todos van en metro a protestar, entran al al metro todos este de alguna manera repliegan sus banderas, repliegan lo que han llevado para la protesta, suben a la superficie, hacen sus protestas, regresan al metro y otra vez recogen sus banderas, sus sus consignas y todo y todos son ciudadanos. Exactamente, todos son ciudadanos y así es como debemos verlo al metro Miguel, el metro es la extensión de nuestro hogar porque es el que nos va a permitir llegar más temprano para pasar tiempo con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos y en ese sentido yo no permitiría y seguramente los quiteños no permitirían que en su hogar les dañen los sillones, les hagan grafitis, les destruyan las diferentes estaciones o les destruyan los diferentes elementos que forman parte del hogar. Lo mismo tiene que suceder con el metro, el metro es de las quiteñas y los quiteños, es la oportunidad que tenemos de sentirnos orgullosos de la ciudad, pero además de ese orgullo de mostrarlo cuidando, cuidando estas instalaciones que al país, a todos los ecuatorianos les ha costado alrededor de dos puntos porcentuales del producto interno bruto. Si usted se pone a ver el Ecuador, digamos, el promedio de crecimiento para este año estará alrededor del dos por ciento, tal vez un poco hacia la baja, pero entonces imagínese todo lo que produce el Ecuador un año está puesto en esta inversión, está puesta en esta inversión a beneficio de las quiteñas, los quiteños, de las ecuatorianas y los ecuatorianos. Entonces, a una inversión que nos ha costado tanto y nuevamente ahí el invitarle a la ciudadanía a reflexionar, si nos cuesta tanto vamos a cuidarlo, vamos a cuidarlo porque igual en la casa cuando compramos cualquier cosa que con esfuerzo lo hacemos, una refrigeradora, lo que fuese, lo cuidamos. Bueno, acá vamos a cuidar esto que nos, que de alguna manera nos pertenece a todos los ecuatorianos con especial énfasis a los que utilizaremos, a las quiteñas y los quiteños. Esta ciudad linda, esta ciudad centenaria por fundación española, milenaria por fundación indígena, esta ciudad que a muchos nos vio nacer y que todos estamos orgullosos de trabajar en ella y de destinar cualquier esfuerzo que sea necesario para sacarla adelante. Por lo que usted dice, economista Villa Quinto, no podrá permitir que se repitan hechos lamentables como octubre diecinueve o junio veintidós en donde hubo destrozos. Hay que cuidar, hay que empoderarse de un sistema que le ha costado a la ciudad porque al final pagamos impuestos. Esos endeudamientos del municipio es parte también de lo que los ciudadanos aportamos hacia la capital. ¿Qué quedaría pendiente? Usted nos ha dado detalles de lo que se va a hacer este mes de noviembre. Le pregunto esto porque en administraciones anteriores que no les compete a ustedes, siempre se habló, ya está el noventa y nueve punto tres, después noventa y nueve punto cinco, noventa y nueve punto siete del metro, faltaba el cero tres, el cero cinco, pero no llegó. ¿Cómo estamos? Voy a empezar respondiendo esa pregunta con una frase que es muy popular y dicen el diablo está en los detalles y efectivamente en ese cero tres, cero cinco, estaban los detalles y la complejidad del proyecto, porque en ese cero tres, cero cinco estaba la solución de los problemas con el operador, la solución del sistema integrado de recaudo, que se realicen las pruebas a la terminación por parte del operador, la marcha en blanco que nosotros ahora estamos empezando a hacer, sacar todos los permisos pertinentes para seguridad, por ejemplo, empezando por el permiso de bomberos, hacer los simulacros, saber el tiempo de demora de las diferentes instituciones, coordinar con las diferentes instituciones, contratar los mantenimientos de largo plazo, o por lo menos tener procesos listos de contratación de mantenimientos de largo plazo, mientras acciona o la empresa que construye termine de entregarnos el el tema. Entonces, había una serie de elementos cuando nosotros llegamos, no estaba pensada la tarjeta ciudad, la tarjeta ciudad la piensa el alcalde Pavel Muñoz, tomando en cuenta que alrededor del cincuenta por ciento de quiteños no están bancarizados. Entonces, había esa serie de detalles, o hubo esa serie de detalles que no nos permitieron alcanzar, o no le permitieron a la ciudad alcanzar el logro adecuado en el mes de mayo, o en el mes de junio. ¿Qué es lo que hizo el alcalde? Reunir a todos, establecer un cronograma técnico, y con ese cronograma técnico, seguirlo semana a semana. Ha destinado mucho tiempo de su alcaldía en seguir la gestión del metro semana a semana, y ahora yo le puedo decir que básicamente estos nudos críticos que aparecieron en el mes de mayo, y que venían desde antes, están solucionados, que pueden aparecer nuevos nudos críticos, yo lo decía hace un momento, digamos, este es un proceso de enseñanza, aprendizaje, estamos, no estamos construyendo un aeropuerto, que ya existen varios en en el país, estamos construyendo un metro, y un metro es el primero, como yo le digo, fíjese, comparémonos siempre con con Bogotá, el tiempo que le ha tomado a Bogotá, empezó la idea en la década de los noventas, y aún no está ni el diez por ciento del metro construido. Después de construir viene todo esto de la operación, que también tiene su complejidad, o sea, que entre un metro en operación, requiere técnicos calificados a nivel de mecánica, a nivel de operación de cada uno de los trenes, a nivel de taquilla, a nivel de ATM, a nivel de procesos eléctricos, subeléctricos, a nivel de los diferentes sistemas y subsistemas, entonces ahí hay una serie de complejidades, y por eso yo les digo, como ecuatorianos, quiteñas y quiteños, tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado todos como ciudad, este es un proyecto que nos compete a todos, y por eso para nosotros. El primero de diciembre se viene la gran inauguración ciudadana, queremos que sean los ciudadanos los que hagan la inauguración subiéndose en el metro, utilizando el metro, porque es de ustedes, fue construido, como bien decía usted Miguel, con su dinero, con dinero de los impuestos, y ahora está para mejorar la movilidad en la ciudad, y para mejorar, digamos, o ser base de lo que puede ser todo un esquema, todo un mapa, como en las grandes ciudades, de diferentes líneas de metro que se puedan producir, pero estamos felices con lo que hemos logrado, estamos felices con el proceso de coordinación, sin embargo, seguramente habrán elementos que se tendrán que ajustar a partir de de diciembre, como yo digo, empezar a pensar en los horarios, empezar a pensar en una multimodalidad tarifaria, lo que va a existir a partir del primero de diciembre es una multimodalidad física, la gente va a poder conectarse desde los buses en superficie con el metro, va a entender por dónde están los accesos directos, pero todavía no va a haber una multimodalidad física, porque, digamos, todavía no va a haber una multimodalidad tarifaria, ¿por qué? Porque, digamos, este es un proceso de enseñanza aprendizaje que irá paso a paso y que seguramente todo lo restante se completará durante el dos mil veinticuatro, pero que el metro abre operación plena el primero de diciembre con diecisiete horas de servicio, dieciséis trenes, quince estaciones, es un hecho hoy por hoy. Un tema final por ahora, economista Víctor López, han hecho el escenario en el supuesto, porque ese es nuestro Ecuador, en el supuesto de que no se garantiese la continuidad del fluido eléctrico y que la empresa eléctrica finalmente, dada la situación, que confiamos que mejore, que si no les provee y viene un corte de dos horas, por ejemplo. Tenemos protocolos establecidos que podrían determinar hasta cierto tiempo máximo en el cual podríamos autoabastecernos porque tenemos ciertos sistemas, pero, claro, el llamado principal es a que todos pongamos el esfuerzo y ahí el llamado es a la empresa eléctrica también a que pongamos el esfuerzo, nos han dicho ya en las conversaciones como yo he manifestado que hemos tenido, pero no está por demás aprovechar estas oportunidades también para decirles que este es un, digamos, un transporte estratégico para la ciudad de Quito, este es un bien estratégico, nos va a permitir no solo reducción en tiempo, sino pensemos que el primero de diciembre, por ejemplo, se habla de la posición del nuevo señor presidente de la república. Bueno, mucha gente podrá ya seguramente acudir a la posición en metro si van desde Labrador o van desde Quito, porque. O imagínese una idea que el presidente electo vaya en el metro. Excelente, excelente, está bienvenido el presidente. Hasta la parada de San Francisco, que es muy bonita. Por supuesto, está bienvenido el presidente Novoa, digamos, del metro, es de las quiteñas, quiteños, de los ecuatorianos y ecuatorianas, y en ese sentido, pues, está bienvenido a ese primero de diciembre que será su posesión también utilizar este que es el sistema de electromovilidad más moderno de América Latina. Bien, muchas gracias al señor gerente general del metro de Quito, economista Víctor Hugo Villacrés, seguiremos pendientes de estas tareas que avanza para la puesta en movimiento y en servicio el uno de diciembre próximo. Víctor Hugo, muy amable. Muchas gracias a usted, Miguel, y siempre un saludo a las quiteñas, quiteños, y a la gente que nos escucha a través de Radio Democracia. Muchas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad, siete diecinueve minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, ya volvemos con el doctor Ismael Quintana, constitucionalista, para hablar sobre la transición de gobierno. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa.